Si Dios lo sabe. La Delegación de Relaciones Exteriores en Durango desde su creación ha sido una oficina que primordialmente tiene acceso a varios temas, pero lo más relevante sería la tramitación de pasaporte, pero no queda ahí nada más. Por eso, oye, en si Dios lo sabe, está Mónica Rodríguez, quien es Delegada de Relaciones Exteriores, que por cierto es como la segunda o tercera mujer que es Delegada de Relaciones Exteriores. Estuvo Doña Amelia Lizondo, estuvo Karina Palencia y estuviste tú. Así es. Sí, son tres mujeres, tres mujeres. Pues qué bueno, ¿no? Un gustazo estar aquí contigo, oye. Oye, no, qué bueno. Qué bueno que aceptaste la invitación. No, hombre, pues ustedes que me invitan. No, bueno. Oye, Mónica, la tercera mujer con dos antecedentes buenos. Karina fue buena, Doña Amelia no se diga. Y bueno, no sé, pero como que ya pareciera que la Delegación de Relaciones Exteriores es para las mujeres. Pues ojalá. Ojalá. De eso se trata, de seguir incorporando más mujeres, más oportunidades para nosotras. Y bueno, pues la Delegación no solamente es para la mujer, sino es para la persona indicada, porque tú bien lo dijiste, no solamente es un trámite de pasaportes. Hay muchas áreas que la gente desconoce y que bueno, pues esa es una de las metas que tenemos, dar a conocer a toda la sociedad, qué se hace además del pasaporte. Relaciones Exteriores atravesando, no por su mejor momento, a nivel nacional, tú me vas a decir lo contrario, pero yo aquí pregunto y tú me contestas. Digo, la cosa no está muy, muy terza, sobre todo con la relación con Estados Unidos. ¿Qué pasa con los paisanos, con nuestros paisanos? Mira, yo creo que no se atraviesa a lo mejor por un buen momento en el tema de migración, pero en todo el mundo, ¿no? No solamente es una cosa que sea de México. Obviamente nuestro país vecino, pues ahí tenemos ciertas diferencias que creo yo que se pueden negociar, que creo yo que se pueden platicar. Y que más que verla como una problemática, creo que son áreas de oportunidad para nuestro canciller. La negociación, la plática, la manera de buscar oportunidades, líneas, de dar cabida a otras experiencias que han llevado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues forman parte del crecimiento. No ha sido sencillo, claro que no, pero creo que se ha hecho un buen trabajo. ¿Qué pasa con los migrantes, específicamente los duranguenses? Pues sí, ha incrementado, incrementado te puedo decir la muerte en intento de cruce. Hemos detectado que en lo que lleva del mes, por decir, de tener un caso en un mes, hemos tenido tres, cuatro casos. Eso indica que ha incrementado, que a lo mejor cada vez es más difícil que se realicen este tipo de cruces. O sea, a ver, de tres, de un caso al mes, tienes cuatro casos ya de duranguenses que intentan cruzar la frontera por el desierto o por el río. Así es, tenemos ahí, hay que decirlo, no ha sido por agresión de agentes de migración. O de cazadores. De cazadores, no, ha sido accidentes al momento de cruzar que son atropellados. Tengo un caso de una persona que fue atropellada porque cruza y cae en un freeway, tú sabes que las velocidades allá pues son complicadas. Entonces, han sido muertes por accidente en el intento de, sin embargo, pues sí vivimos un aumento, ¿no? O sea, sí vivimos un aumento. De este aumento, este incremento de muertes al momento de cruzar, evidentemente por la emigración, ¿de qué zonas, Mónica, en Durango, más o menos? Fíjate que son de poblados, tenemos de los cuatro casos que te puedo decir, dos eran de capital y otros dos eran de un poblado, de la sierra, y otro era de Lerdo. O sea, dos de la capital, que jóvenes me imagino. Fíjate que el promedio de edad está entre 30 y 35 años. 30, 35. Pues son personas jóvenes, son personas que buscan a lo mejor ir e iniciar en el tema laboral y luego llevarse a sus familias, ¿no? Ese más o menos es el indicador que tenemos y coincide con otros indicadores de otros estados, ¿no? El intento de cruce, las personas que han sido deportadas, coincide más o menos el perfil de los que regresan. Híjole, bueno, pues la laguna, la zona serrana y la capital. Que eso nos lleva a un problema de falta de oportunidad, de empleo, finalmente. Pues sí, la verdad es que hay ahí un tema que tenemos que poner atención, hemos detectado que no siempre tienen las oportunidades. Siempre lo primero que te dicen es que quiero irme a trabajar, me ofrecen un contrato, ya se platicó con una persona que me dijo que me iba a contratar en cuanto yo llegara. Entonces, sí, obviamente es en búsqueda de una oportunidad laboral. Esa es la forma ilegal de cruzar, porque está la forma legal a través de ustedes. Por supuesto, que lleven todo su comunicación. ¿Hay en estos momentos o existe en estos momentos algún programa específico de trabajo en el extranjero, específicamente en Estados Unidos? Mira, nosotros en la delegación como tal no tenemos un programa. Lo único que nosotros estamos haciendo con estas personas que buscan la oportunidad en Estados Unidos es solicitarles que tengan toda su documentación como debe de ser, en este caso el trámite del pasaporte. Y hacemos la observación de que si van a ir a solicitar su visa, pues también tengan todo en regla, que no exista algo que los pueda regresar. Nosotros no nos metemos con el tema de las visas, eso es súper aparte, pero sí les decimos, les hacemos hincapié en que tengan todo regular. Sí, claro. A ver, ¿qué se hace con la familia de estas personas que fallecieron, las cuatro? ¿Cómo te traen el cuerpo? ¿Los trámites para traerse el cuerpo? ¿O cómo funciona? Porque en Estados Unidos es muy complicado. Traer a una persona que fallece en el territorio estadounidense es complicado. Fíjate que es una de las áreas que he tratado desde mi llegada a la delegación de hacerlo saber a la sociedad. La parte de protección de la delegación es una de las áreas más sensibles y que más trabaja. ¿Por qué? Porque nosotros somos el contacto directo con los consulados de México, sobre todo en Estados Unidos, obviamente en todo el mundo, pero especialmente con Estados Unidos. Cuando fallece una persona en el territorio de Estados Unidos, lo que se hace es que se busca primero que nada a los familiares que estén dentro de nuestro estado, hacemos el contacto, verificamos que realmente sea la persona, se hace un reconocimiento, ya sea con lo que traía puesto, identificaciones o bien fotos, imágenes que nos mandan los propios consulados. Y bueno, a partir de ahí se hace una solicitud de traslado de restos. Si el consulado tiene un recurso que pueda asignar para que se haga completo el traslado y que ellos puedan pagarlo, pues bueno, ya el consulado a través de ellos va a darle seguimiento a todo este pago. Y bueno, nosotros apoyamos con mandarle la documentación, actas de nacimiento, si hay antecedentes de pasaporte, para que se pueda hacer todo en regla. Sí es un trámite muy tardado. Las autoridades abren carpetas de investigación para saber por qué murió, las consecuencias, las causas, pruebas de ADN. O sea, puede tardar meses. Meses. O sea, los restos mortales de los paisanos muertos allá tardan meses en trasladarlos. Así es. Hasta años. Puede haber hasta años. ¿Por qué? Porque a veces no se encuentran los familiares. No trae identificación. Entonces, las delegaciones nos encargamos de hacer saber a los medios de comunicación con los presidentes municipales del Estado para buscar a esta persona y los familiares. De estos cuatro casos, ¿todos están en trámite todavía? Todos ya están en trámite. Pero no llega ningún cuerpo todavía. Ya llegaron, en el caso de dos, solicitaron que fueran cremados. Entonces, las cenizas viajan en valija diplomática y nos llegan directamente a la delegación y nosotros ya le hacemos la entrega a los familiares. Los otros dos, sí hubo un proceso rápido por las causas de la muerte. Ahí ya el consulado agilizó el trámite, la autoridad permitió que salieran los cuerpos. Y bueno, pues ya van a la frontera por ahí. ¿Qué tanto respeto a los derechos humanos hay con esta gente que su familia tuvo un accidente, muere allá? ¿Tú crees que sí hay una buena labor, al menos entre los dos gobiernos, el consulado mexicano allá? Porque el consulado mexicano se ha visto afectado por la austeridad de la 4T. Eso es innegable. Sí, creo yo que una de las cosas... Se han quitado muchos recursos. Una de las cosas que perjudica a los consulados son las distancias que hay allá. Normalmente el consulado, cuando hay un caso que tiene que ir a revisar o hacer la búsqueda del mexicano, pues tarda a veces hasta horas en hacer el viaje. Y obviamente, pues los equipos que tiene el consulado, a lo mejor en un recurso capital humano, pues no son los que requerimos, pero bueno, se está trabajando en ello. Creo que se está haciendo lo posible. Pues bueno, creo que eso ya venía desde hace tiempo. Hay que decirlo que las modificaciones, tanto en delegaciones como en consulados, no han sido tal cual que existan recortes. Yo te puedo hablar del caso de mi delegación. En mi delegación no ha habido recortes de personal. Seguimos trabajando y seguimos funcionando desde que yo llegué. Con el mismo personal. Con el mismo personal. Que te dejó Karina Palencia lo mismo. Sí, ella, bueno, en el caso de ella no hizo la entrada de recepción, pero bueno, yo recibo el personal y es el mismo, tengo la misma plantilla, no ha disminuido en absolutamente nada. Y creo yo que nos hemos dado la tarea de hacer más con menos. Bueno, pero eso de hacer más con menos a veces no funciona. Pues a lo mejor no, seguramente tendremos que demostrarlo. Y más con la responsabilidad que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, más con menos no funciona. Pues mira, yo creo que depende de ahí de cómo lo veas. Porque más con menos entonces implica que no le prestes la atención al con nacional. Y eso es complicado, Mónica. Mira, a ver, depende mucho. Yo te voy a decir una cosa. Yo encontré una delegación muy enemistada con muchas dependencias. ¿A quién, Durango? Así es. Y encontré una delegación enemistada al interior, con una división, con una forma de trato personal a ti sí y a ti no. O sea, discriminaba. O sea, es la realidad. Obviamente no me voy a enfocar en eso porque yo no lo veo como una problemática, pero sí lo veo como una oportunidad. Entonces creo que el buscar e ir a tocar la puerta a las diferentes dependencias con las que nosotros tenemos relación, como Fiscalía, Instituto de Atención al Migrante, Instituto Nacional de Migración y todas las que tenemos trato directo o de manera indirecta, creo que ha sido una evolución que hemos tenido en seis meses. Y se ha visto. Al igual con los medios de comunicación, porque antes no se informaba la gente. Y la gente llegaba y ni siquiera sabía que ya se tenía que hacer una cita previa. Claro. Entonces creo que eso ha funcionado. Hemos logrado, después de ir a tocar puertas en Cancillería, a México, después de solicitar, se incrementó la capacidad de citas. Y eso es un beneficio directo para el usuario. Aquí el que se va a beneficiar es el usuario porque ya no tiene que tardar tanto tiempo en hacer su trámite de pasaporte. Y esas son cosas que antes no se hacían. Y yo lo estoy haciendo con el mismo personal que tenía la administración pasada. Esto de los pasaportes, que es una de las formas de servicio que más se ve, ha incrementado la solicitud, ¿verdad? Por supuesto. Creo que el pasaporte ha ido adquiriendo una importancia entre la sociedad. La identidad lo ven ya como un documento de identidad que tiene el valor que siempre ha requerido el pasaporte. Ya no solamente lo ven con un mero trámite para ir a sacar tu visa y poder viajar a Estados Unidos. Ya lo utilizan como un medio de identificación. Y bueno, creo que eso ha sido muy efectivo para muchos trámites. Y no está barato. Es un comprobante. Pues mira, así como que comparándolo con otros costos de pasaporte en otros países, estamos en el promedio de. Obviamente se modifica el costo de, porque pues bueno, incrementa de manera anual. Pero la verdad es que creo que es un beneficio, es un derecho de. Ni siquiera es algo que recibamos nosotros de manera directa. Tú vas y lo pones en el banco. Oye, Mónica, a ver, pero bueno, me dices que recibiste no una delegación en buenas condiciones. Por lo que me dices, presumo que no fue en buenas condiciones. No. Pero ¿cómo la recibiste? Pues recibí una delegación, yo les decía a mi equipo de trabajo, el cual te puedo decir. ¿La recibiste hace cuántos meses? El primero de febrero. ¿Primero de febrero? De manera oficial yo entro el primero de febrero, estuve todo enero en capacitación en México, capacitaciones, exámenes y luego ya pasabas a los otros niveles, capacitaciones en delegaciones, prácticas, etc. Pero ya de manera oficial cuando se me da el nombramiento es a partir del primero de febrero. O sea, el primero de febrero llegas y encuentras la delegación. Y encuentro la delegación. Pero ¿cómo se da la entrega, la recepción? Pues mira, yo le decía a mi equipo de trabajo. Por lo que presumo y por lo que veo no fue muy terza. No, para nada. No, no fue así. Fueron cuestiones incluso hasta legales de la administración pasada. Yo les decía, bueno, pues a lo mejor las personas que se tienen que ir no se quieren ir. Pero bueno, cuando uno hace las cosas de manera legal y cuando los cambios son necesarios. Entonces, no, por supuesto que no. Entonces, las que se tienen ir no se quieren ir. ¿Por qué no se quieren ir? Bueno, me refiero a la titular. Ok. Específicamente la titular. Yo sigo trabajando y operando con la misma plantilla. La misma plantilla. No despediste a nadie. No hay nadie salvo que una persona me dijo, sabes que yo tengo que irme. Ok, adelante. Pero de ahí en más y puedes tú ir y ver los expedientes y te vas a dar cuenta que son personas que tienen colaborando desde hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿no fue terza y fue complicada y tuviste algunas dificultades de qué tipo? Pues bueno, se alegaba que existía un despido injustificado, el cual pues obviamente no existía porque tú sabes que estos cargos son eventuales y un día puedes estar y al otro día no puedes estar y son instrucciones. No quiere decir que existiera un contrato como tal y eso es lo que a lo mejor la titular pues no lo entendía, ¿no? No, bueno, pero tienes que respetar tus derechos laborales. Ah, claro, por supuesto. O sea, sí te despido y te despido conforme a derecho y a lo que te corresponde. Eso es lo que se ha ido comprobando durante todo este tiempo. ¿Y eso lo hizo Terzo? ¿No lo hizo Terzo? ¿Sigue todavía el litigio laboral ahí? Sí, ya me parece que se resolvió uno porque esta persona lo buscó por muchas vías e incluso acusó de que yo había violentado sus derechos con la Comisión de Derechos Humanos, cosa que pues te imaginas yo violentando los derechos, pues no vi en dónde. Y bueno, pues paso a paso se ha ido resolviendo todo esto, se le ha dado trámite de la manera legal, con comprobantes, con todo lo que ya te imaginaras, ¿no? Y bueno, pues parece que ya se entendió. Te digo, cuando haces las cosas formales y legales, no hay nada que... A ver, entiendo pues que Karina Palencia demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, pero no procedió porque no existía una justificación. Entonces, pues bueno... ¿Y sigue demandada? No, ya, ya, ya. Qué bueno que si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo. Mira, yo la verdad es que no lo hice público, no lo he hecho público porque me parece que hay cosas más importantes. Creo yo que hay cosas que te puedo platicar o que puedo decir a los medios de comunicación, como que incrementamos la capacidad de citas, que tenemos metas, objetivos, que hemos logrado muchas cosas más. A ver, déjame cerrar nomás esto. Entonces, ya sigue litigio laboral. Ya no procedió. Ya no procedió. Ya no procedió. O sea, ya se le dio respuesta y Derechos Humanos también ya dijo, pues no existe. Ok. Y todo lo que... Todo ya es nulo. No existe porque no procedía nada. Perfecto. Entonces, ya no procede y se acabó el tema laboral ahí. Ahí. Se finiquitó completamente. Así es. Ahora sí, dime, ¿cuántas citas diarias atiendes? Mira, recibí yo 185. La última notificación que tengo son de 265. Diarias. Diarias. Y obviamente tengo las oficinas de enlace en Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal. Cada una recibe 22 citas. ¿Cuánto te tardas en tramitar un pasaporte? Depende, pero normalmente en promedio 45 minutos. Cuando es un tema de primera vez. Así es. La primera vez 45 minutos. Cuando es un reprendo... A veces hasta 20 minutos. 20 minutos. Así es. Rápido. Como la foto. ¿Se hace una verificación? Hace poco vi un... Tuve que hacer un trámite con un familiar. Ya no es... Me parece que ya no va impreso en una de las carátulas, ¿no? Ya es una hojita. Sí. ¿Suelta por qué? ¿Por qué va? ¿Sabes que va incrementando? Y alguien decía, ¿sabes qué? Bajó la calidad. No, no sé. No, al contrario. Al contrario. Al contrario. Cada vez aumentan más los candados de seguridad en el pasaporte. Ahora, el diseño que trae, esa peliculita, esa hojita que ustedes le ven, pues bueno, es uno de los candados de seguridad que nosotros tenemos. Los sellos, la calidad, la tinta, etcétera, etcétera, para que se pueda identificar que es un pasaporte real, que contiene los datos reales y que te da la identidad y nacionalidad. No es tan falsificable es ahorita el pasaporte, ¿no? No. ¿Nada? No puede. ¿Nada? No, porque... Ni el más... No. Experto en eso, ¿no? No, mira, porque es un sistema... Cancillería tiene uno de los sistemas más protegidos, más seguros, tiene un archivo histórico, súper cuidado. Y bueno, pues ahora con toda esta nueva tecnología se ha ido incrementando. Ahora tus biométricos se cruzan con sistemas, tus iris, tu foto, tus datos. O sea, ya no es tan sencillo que tú puedas duplicar. Y sobre todo cuando vas a países como Estados Unidos, donde ahí la seguridad migratoria es... Impresionante, ¿no? O sea, ahí todo se cruza. Entonces, bueno, pues creo que eso ha sido efectivo en el tema del pasaporte. No le teman, sí es cierto, ya no viene impresa como tal, viene una hojita especial, pero... A mí mi pasaporte sigue siendo impreso, ¿no? Sí, a lo mejor todavía te tocó el pasaporte donde viene pegado a la libreta. Hasta el 2025 se termina mi pasaporte. Ella inició este nuevo diseño y es un nuevo candado de seguridad que tenemos. Pues eso es interesante. ¿Dónde están relaciones exteriores? Porque la gente se sigue confundiendo. Eso por un lado. Y por el otro, porque ya estamos en tiempo, mi querida Mónica. ¿Qué pasa con estas agencias que siguen prestando el servicio para llevarte a tramitar la visa? Y que antes se había convertido eso en un verdadero problema a las afueras de la delegación cuando estaban por Bruno Martínez, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Siguen estando operando acá o ya no operan? Sí, ahorita estamos acá en Plaza Galas, en el local número 15, ahí en una esquinita. Tenemos dos entradas, una que te lleva a jurídico y a protección y la otra parte que es especialmente para pasaportes. Y sí, efectivamente, frente a la delegación, pues todavía tenemos estas empresas. Creo yo que también la información ha sido efectiva para ellas, porque ahora la gente no se deja ir y te cobran por hacerte la cita y a veces te la hacen mal. Entonces, bueno, yo he hecho mucho hincapié en que los usuarios tengan mucho cuidado. O te hacen algunos trámites, la mayoría de los trámites que tú solicitas. Te hacen llenados, citas, te revisan la documentación. Pero ojo, el hecho de que ellos lo hagan no quiere decir que esté bien. Lo ideal es que vayan a la delegación en el caso del pasaporte. Y nosotros te vamos a brindar la información correcta y correcta. El problema es que yo he visto que va mucha gente, pero del interior del Estado, o sea, del medio rural, gente incluso mayor que no quiere batallar. Bueno, ahí ya implementamos una conexión con las presidencias municipales. Obviamente, ahorita tú sabes que se va a dar el cambio. Sin embargo, yo ya he estado platicando con presidentes municipales electos que inician ya su periodo. Y vamos a buscar que se dé a través de la presidencia la información correcta. Y si es necesario, uno de los retos que tenemos es ir a visitar los municipios para brindarle el dinero. Quiero tramitar mi pasaporte por primera vez. ¿Qué necesito, Mónica? Si eres mayor de edad, tu acta de nacimiento. Bastante mayor de edad. ¿Tú te ves muy joven? Te agradezco. Tu acta de nacimiento, tu INE, tu INE vigente, obviamente, y tu pago que vas y haces, y obviamente, pues, hacer tu cita primero por el centro de contacto o por internet. Ok, con eso. Así es. ¿INE copia? Tu INE original. INE original. Ahí le sacamos la copia. Ahí le sacamos la copia. Pero si llevas todo en regla, INE, acta de nacimiento y el pago. Y el pago. ¿Son dos, cinco y diez años o cuánto es? Un año, para los menores. ¿Un año? Un año, tres años, seis años y diez años. Y diez años. ¿El de diez años vale? Dos mil seiscientos setenta. El de tres años, mil doscientos sesenta y cinco. El de seis años, mil setecientos treinta y cinco. Y para los pequeñitos, casi prácticamente se lo sacan a los bebés, seiscientos diez pesos. Seiscientos diez pesos. Así es. ¿Y tiene un año de vigencia? Tiene un año de vigencia y eso solamente aplica para los menores, porque tú sabes que van cambiando sus rasgos. Ok. Y bueno, pues, hay que estarlo renovando constantemente. Muy bien. Pues, Relaciones Exteriores, Delegación Durango, Mónica Rodríguez es su titular, si usted no la conocía, que seguramente sí la conocía. Ahí está. Yo espero que siga dando el servicio que se requiere dar. Por supuesto. Y que se incremente la capacidad de trámite y que no sea tan tortuoso, tan engorroso. Seguramente no. Trabajamos en ello. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Un placer. Te agradezco mucho. No, hombre. Que hayas estado aquí en Si Dios Lo Sabe. Si Dios Lo Sabe. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video.